Ya nos encontramos aquí en esta rueda de trenza donde se va a llevar a cabo el Campeonato del Caribe y nos encontramos con... Jesús Manuel Chamfierro Ok, ¿cuándo va a ser este campeonato? ¿Y en dónde? El 12 y el 13 en el Centro Itálica de Cancún, aquí en el Autódromo de Cancún Ahí van a ser las dos carreras ¿De qué hora a qué hora? El sábado de 10 a 2 o 3 Y el domingo de 9 a 4 o 5 Perfecto, y ahora nos encontramos con... Iván Ramos, mucho gusto Hola, Iván Oye, ¿en este campeonato quiénes compiten? ¿Qué categorías? ¿Quiénes pueden participar? Ok, mira, la invitación está para cualquier tipo de persona que quiera venir de afuera Realmente lo único que se le está pidiendo es hacerles un test en la Escuela de Pilotos de NRA Racing Se pueden acercar con nosotros Está haciendo un pequeño test nada más de en qué calidad de manejo estás Porque luego hay gente que realmente no ha manejado nada Si tienes cierta experiencia nada más en las motos, no tanto en la pista, sino en la moto Te puedes acercar con nosotros Como decíamos, son diferentes categorías Tenemos varias cilindradas, tenemos lo que es la WS, que son las BWIS, motonetas Cilindrada baja que son de 150 a 400 centímetros cúbicos Tenemos la 600 Novato y tenemos la Libre Experta que es 600 y 1000 Para todo tipo de pilotos ya con alta experiencia Realmente el evento va a estar muy completo Tenemos diferentes cilindradas, diferentes categorías y no importa si realmente no tiene la experiencia en la pista Porque va a haber una cierta categoría para la gente que quiere tener esta nueva experiencia y si quiere acercar con nosotros Ok, genial Y ahora estamos con... Hola, mi nombre es Leonardo Caballero Hola, oye, cuéntanos acerca de quienes pueden ir a este evento Va a costar, tiene algún costo, cuál es el objetivo El evento es totalmente gratis, aquí está en Marlayo Entrada gratis para todos, 12 y 13 de mayo El evento está dirigido para todo tipo de personas O sea, no hay ninguna, nada, nada Para todo tipo de personas si quieren correr, si quieren aprender a la calle O sea, la idea es crear una conciencia en el pilotaje de la moto Bienvenidos todos, entrada gratis Aquí tenemos pases también Estos pases son exclusivos para aquí Acá tenemos más Y se los esperamos, 12 y 13 de mayo Sí Síganme en redes sociales, Leonardo Caballero Gracias